Hola, quiero contarles de qué se trata PAUSA. Este es un proyecto del Centro Cultural Rojas que busca generar un hecho artístico combinando música en sus instrumentos acústicos y electrónicos con sonidos de la naturaleza y con imágenes. En este mundo distinto, donde todas las actividades tuvieron que acomodarse y acostumbrarse al momento en que vivimos, este proyecto nace como una forma de expresarnos y de experimentar y de crear desde nuestros hogares con nuestra experiencia y con las herramientas que tenemos al alcance. Yo vivo en las afueras de la ciudad de Tandil, compongo obras en el piano o en la computadora que luego le envío a Ciro Cavallotti, quien las produce, las interviene y le aporta además un universo de sonidos ambientales y su conocimiento de la música electrónica. Luego las obras van a Kike Condomí, quien las interviene desde el talento y la sensibilidad de su violín y finalmente las obras las recibe Willy Peloche, quien le aporta la imagen desde su creatividad de artista visual. Bueno, espero que vean y escuchen este proyecto y que les guste. Gracias. Gracias.